Personal médico de las Fuerzas Armadas será integrado a las brigadas de vacunación anticovid para acelerar la aplicación del biológico, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente precisó en conferencia de prensa que hay una reserva de 4 millones de dosis disponibles y el domingo o lunes próximos Estados Unidos enviará a México los 2.7 millones de frascos del antígeno de AstraZeneca comprometidos la semana pasada luego de negociaciones bilaterales. Tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Van a intervenir las secretarías de Marina y de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios, dijo el mandatario.